La carrera se gestiona a partir de la interacción entre la Dirección General de Escuela y el Departamento General de Irrigación. Un proyecto postergado que comienza exactamente hace tres años, con un inicio de clases fuera de época, porque empezamos en julio de hace tres años atrás. Se cursó muy bien cursado, no nos podemos quejar realmente de la preparación y de la capacitación teórico-práctica que hemos tenido a lo largo de todo el cursado. Y bueno, concluyó exitosamente hace un año, un mes y medio, perdón, con seis egresados, de los cuales habemos cuatro acá, me están acompañando tres compañeros míos, flamantes técnicos superiores en gestión de recursos hídricos. En toda la actividad del agua en la provincia de Mendoza, que es un desierto, el 2,5 de la superficie, está irrigada por los bases productivos, o sea, ser eficientes en la distribución y en el mantenimiento de la calidad del agua en la provincia de Mendoza y mantener la cultura que hemos heredado de nuestros pioneros del recurso hídrico.